Vamos a dedicar esta cumbia nueva, sí señores, la vamos a dedicar nada más y nada menos que a la agrupación que nos hizo llegar ese tema, la agrupación Los Chicos M.B., sí señores, la vamos a dedicar a toda la banda. ¡Vamos a dedicar esta cumbia! ¡Mira qué bonito suena! ¡Líder de todas las máquinas! ¡Esto es cumbia! Chicos M.B., Chicos M.B. Chicos M.B. ¡Vamos a bailar una cumbia sanosa! ¡Estos son los Chicos M.B! Llegaron los callequeros de la 18 El Espais Fase Facundo Y el cartel Llegaron los niños malos Aguatepen pueblo Cumbia Esta noche Freddy Esletch Pulpo Y se han buscado el pegador en el Z la pro El chabacón Chile El Súper cabezas ancianos Y he llegado la gran familia Parra de la 22 Esta noche el diputo martí Este Fil Es un crucito cheta del fantasma El famoso Cheta Zully, Winnie, payaso Es el Diego y el Samuray Desde San Nicolazo y Hernán Salimos Somos humiles humilotes Barrio de la 18 La San Lucas Y así nos pusimos Bocas, dos, dos Blanco, dos, dos Y se fúmina el 懂 Zagy Está noche a Joe y Jerry Smith C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c- Trafecar Ser presidente Llegaron los inestrutibles del sabor E-tim Alexofio Vamos Y pasó las noches en vela buscando el por qué Llegaron los malditos caipanes Y esta noche la gente de Shama de sabor Ha-gane Esa ¡Esta! Te pido Devuélveme mi De la quichita pa' salimos Sacatimpa' llegamos Nosotros somos Matos Locos, 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 locos Barrio de la 13 Y ahora pure Y así nos llamamos Poqui Y se es algo mudo Y el famoso mono Y el rojo Y el rojo Te llámese No te llaman Somos los únicos y originales Destróyense Sus Tres, tres, tres Llegó el maldito toro Y se arrepenten La famosa chonita Villalba El diablito Y la maldita raza noca Sabia Somos latinooos Tapia Y se es El famoso Dogi que esconde el ruido esconde el juanque aguasaquita a la leia el líder de todas las máquinas y se te echen mis sequitos baila, baila, baila baila, baila y que suene perro y los malos de chalpa santa cruz y sechese el giro, rusito cheto, pataza y se mechón angelito bebé el famoso winnie y santoche carnalinos veintiséis sus padres ese boli y sechivo y el famoso chupón sonrisa y se paloma lachi y el rusito papá yo de ti no quiero saber más matame li ángeles es a celeste crazy y 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